Hola a todos, bienvenidos al canal NITOIS&CRAFT. Primero quiero agradecer a todas las personas que han seguido el paso a paso de este proyecto y el día de hoy terminaremos tejiendo los bracitos y realizaremos los acabados. Empezamos con el tutorial. Tienes ya estas dos piezas, tenemos la cabecita y el cuerpo y todavía no las vamos a unir porque necesitamos articular los bracitos. Para eso estas dos piezas son muy sencillas de trabajar, no requieren ningún tipo de relleno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un anillo mágico en el cual vas a tejer solamente 6 puntos bajos y tejerás la vuelta número 1, 2 y 3 en el tono de la piel con 6 puntos bajos en cada ronda. Para hacer este cambio de color perfecto harás el intercambio con el color azul y tejerás en la vuelta número 4, 6 puntos deslizados pero por back loop y en la vuelta número 5, 6 puntos bajos pero también por back loop. Cortas el hilo azul y vas a retomar el hilo en el tono de la piel. Para la vuelta número 6, tejeremos 6 puntos deslizados por back loop y para la vuelta número 7, 6 puntos bajos por back loop. Luego continúas desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 13 con 6 puntos bajos y dejamos hebra en cantidad suficiente para poder coser hacia el cuerpo. Yo tengo aquí un pedazo de alambre que es un alambre de aluminio que tiene un espesor de 1.5 milímetros y voy a utilizar aquí este alambre que tiene punta redondeada para hacer un doblez aquí en el extremo. Con este doblez nosotros garantizamos de que este alambre no se va a salir del bracito y lo que vamos a hacer es ingresar el alambre hasta que llegue a este extremo. Miren, yo he marcado aquí con alfileres en blanco dos zonas. Tenemos aquí la vuelta número 26 y la vuelta número 27 y acá tengo una fila mucho más abajo que vendría a ser la vuelta número 23 y 24. Entonces, en esa zona y justo antes de empezar con el hombro, lo que vamos a hacer es justo aquí en el intercambio de color ingresar con el alambre y cruzar de lado a lado para poder ubicar el bracito. Una vez que ya hayas cruzado el alambre hasta el otro lado, en este caso ya he cruzado y con un alambre de corte he realizado la sección del alambre tomando en cuenta el largo del bracito del lado opuesto. Entonces, para que esto nuevamente no quede así puntiagudo y se vaya a correr el riesgo de que se salga por el tejido, recuerda realizar un doblez y vamos a repetir el mismo procedimiento. Es decir, incorporaremos este brazo hasta el interior y con la ayuda de una aguja lo que nos queda es ir dando puntadas justo en las zonas donde marcamos con los alfileres. Nos detenemos por aquí un ratito para que te des cuenta también de lo siguiente, que esta zona de los intercambios de color que tiene que quedar hacia la zona inferior o hacia la zona posterior para que por la parte anterior del muñequito no se note. Una vez en posición, te deben quedar los brazos así. Recuerda que como es alambre, tú puedes colocar luego los bracitos en la posición que consideres conveniente. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a formar ya la zona de los hombros y vamos a tejer ya la parte que cubre la zona del pecho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar esto aquí abierto y recuerda que dejamos aquí una hebra sin cortar en el color naranja. Vamos a tejer dos vueltas o perdón, vamos a tejer tres vueltas tomando estos puntos que nos quedaron en front loop justo en la última fila del intercambio de color. Entonces, tomamos esta hebra y vamos a tejer alrededor manteniendo la misma cantidad de puntos que tuvimos en este en este contorno, es decir, conservando los 24 puntos bajos. Terminé de tejer las tres vueltas y aquí en la zona del pecho, miren, terminó la vuelta aquí detrás, corté el hilo y aquí en la zona del pecho estoy identificando un punto central, que es este que está marcado aquí con un alfiler. Y voy a contar hacia los lados cinco puntos. Miren acá, uno, dos, tres, cuatro y cinco. En este quinto punto yo voy a empezar tejiendo con un punto bajo. Obvio, estoy acá enganchando el hilo nuevamente porque al terminar la tercera, la tercera ronda, el hilo quedó aquí y lo corté. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a tejer solamente aquí tres puntos bajos. Tengo el primero, tengo aquí el segundo, voy a retirar esto para poder trabajar y tengo aquí el tercer punto bajo. Luego voy a trabajar aquí una disminución, paso por el primer punto, paso por el segundo punto y aquí cierro y tengo una disminución. Voy a tejer una cadenita para levantar esta fila y giro el tejido y esa cadenita que tejí no se cuenta como punto. Ingreso en el siguiente, paso el hilo y en el siguiente paso el hilo. ¿Para qué? Para empezar también con una disminución. Con la última lazada cierro los puntos y aquí me correspondería tejer un punto bajo en el siguiente punto y en el último otro puntito bajo. Quiere decir que en este momento nos estamos quedando con tres puntos bajos. Tejo aquí una cadenita, giro el tejido, esa cadenita no se cuenta como punto y en el siguiente tejo un punto bajo y voy a realizar una disminución más. Paso por el primer punto y paso por el segundo punto y con la última lazada cierro. Si te das cuenta, este hilito lo escondes, se está formando una abertura. Voy a tejer dos vueltas más, pero manteniendo solamente estos dos puntos bajos. Terminé el último puntito y he dejado aquí ya una hebra. porque ya estamos con la primera parte del pecho. Esto va a quedar por aquí así. ¿Cómo vamos a trabajar el otro lado? Miren, justo en este punto donde marcamos, aquí en el centro, nuevamente vamos a ingresar con el crochet y en este caso lo tendríamos que hacer de manera inversa. Es decir, en este caso vamos a empezar primero con una disminución. Entonces, engancho el hilo, ya lo tengo aquí, y qué es lo que voy a hacer? Paso por el mismo punto, luego paso por el siguiente punto para trabajar la primera disminución y con la última lazada cierro. ¿Sí? Y luego, qué es lo que voy a hacer? Voy a tejer uno, dos, y tres puntos bajos. Vamos aquí, uno, dos, y tres puntos bajos. Y aquí tendría yo la primera fila. Para la siguiente vuelta, de este lado, tejemos una cadenita, giramos el tejido, esa cadenita no se teje, y tejemos solamente aquí uno y dos puntos bajos. Y en este extremo realizaremos una disminución. Pasamos por el primer punto, luego por el siguiente y con la última lazada cerramos. Hacemos una cadenita, giramos el tejido, y en este caso empezamos aquí con una disminución. Y en el siguiente un puntito. Entonces, aquí ya nos quedamos con los dos puntos bajos. Tejeremos estos dos puntos bajos por dos vueltas más y volvemos a cortar la hebra. Para la zona de la espalda, miren, también he ubicado aquí nueve puntos. Para esto, como siempre, nuestra referencia es a la altura de los hombros. Y estos nueve puntos los he tejido durante cinco vueltas y he obtenido esta pieza rectangular. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, con los hilos que hemos dejado, lo único que vamos a hacer es unir estos dos puntos de aquí, con los dos puntos de cada uno de los extremos de la espalda, para poder ya dar la forma a los hombros. Aquí en el lado derecho teje un poquito de hilo, nos vamos hacia la zona de la espalda y justo aquí vamos a enfrentar con los últimos puntos que realizamos en este momento en la parte posterior. Entonces, vamos a dar solamente dos puntadas para poder enfrentar estos puntitos aquí y que nos den ya esta camiseta terminada. Hacemos un remate y lo mismo repetimos del lado opuesto. Tenemos ya las costuras realizadas y para el cinturón. Miren, yo he preparado un largo de cadenitas de un total de 44. Estas 44 cadenitas es suficiente para poder dar justo aquí el contorno del cinturón y lo único que vamos a hacer es dar aquí un pequeño lacito. Ojo, para que no se vaya a salir por ningún motivo, al igual como hicimos en los pasadores, lo que yo sugiero es también colocar un poquito de pegamento al costado y al momento que haces al nudo ajustas y eso va a quedar en posición. Tenemos el cuerpito terminado y ahora sí es momento de verificar el relleno de la cabeza para que puedas ingresar este cuello al interior. ¿Hasta dónde lo vamos a colocar? Miren, vamos a colocar entre la vuelta número 28 y 29 y con la ayuda de una aguja lo que vas a hacer es dar puntadas del cuello hacia la cabeza por todo el contorno. Es así como queda el resultado final de este bello proyecto. Espero que te haya gustado y nos sigas acompañando tanto en esta plataforma en YouTube como también en Instagram, arroba Crab Nitoise y en Facebook, Nitoise and Craft. Un beso a todos y hasta pronto.